No la Misiones nos acompaña en esta mañana el productor Juan Ferreira, él es productor de La Tierra. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Acá cansado. Está cansado me imagino, pero con muchas novedades en este caso con el cine misionero que se agranda, va a la pantalla nacional, ¿no? Sí. El cine nacional. Así es. Bueno, esto la verdad que no es algo nuevo, pero en este caso estamos incorporando figuras que son de renombre nacional. Entonces, esto está haciendo un poco más de ruido, pero ya hace un buen tiempo, a través de la creación del Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia, estamos siendo muy atractivos para producciones del país, incluso producciones de afuera. Y eso está haciendo que nosotros, bueno, mostremos un montón de escenarios locales y además nosotros como productores tengamos la posibilidad de recibir a producciones que vienen de afuera. Así como también generar producciones nuestras también, ¿no? Juan. Voy a agarrar el mate. Sí, agarrar el mate. Y mientras tanto te pregunto, ¿de qué se trata esta película que se estrena en todo el país denominada El Plan Divino? Bueno, El Plan Divino se estrena hoy en casi 40 salas en todo el país y es la historia de dos curitas que están al cuidado de un padre que está más viejo y el viejo no se muere nunca. Ellos saben que cuando el viejo se muera van a ser los líderes espirituales de la comunidad y bueno, ahí están cuidando a este señor. Pero la ansiedad los gana y comienzan a pensar en un plan porque ya quieren despedirse de este viejo. Del padre, tal cual. Bueno, El Plan Divino está, como bien lo decía Juan, hoy se estrena en 40 cines de salas de todo el país. Y sería bueno que nos cuentes dónde fue filmada esta película. El Plan Divino se filmó en Puerto Bemberg, en la capilla de Puerto Bemberg y bueno, en algunos escenarios de Puerto Libertad. Se filmó completamente en ese lugar. Hicimos algunos, todo lo que sea la capilla, hicimos la capilla, la posada Puerto Bemberg tiene una capilla hermosa que hizo un arquitecto muy conocido, Bustillo. Y eso, son lugares hermosos que nosotros tenemos como escondidos en Misiones. Y bueno, la película inicialmente se iba a filmar en Tandil y cuando le proponemos a Víctor, le decimos, bueno, vamos. Se cayó lo de Tandil y le digo, bueno, vamos a filmar a Misiones. Y me dice, bueno, si vos me conseguís una capilla y un convento, creo que no pasó una semana que le pasamos la foto, le pasamos... Nosotros, yo soy de Puerto Esperanza y gran parte del equipo de la productora de la tierra está también en Puerto Esperanza, Puerto Libertad. Qué lindo. Así que le dijimos eso y le ofrecimos también la comodidad de estar cerca del aeropuerto de Iguazú y de las instalaciones. Y bueno, fue todo como muy práctico. Bien. El Instituto del Yabim inmediatamente dio el apoyo para que se pueda concretar el proyecto y salió la película. Filmamos durante todo el mes de marzo y filmamos durante todo el mes de marzo y ahora ya se está estrenando. Fue muy rápido. Muy rápido. Bueno, Juan, contanos cuál es el elenco. Sabemos que hay actores misioneros, pero también hay un elenco de actores del país, muy reconocidos. Sí. Bueno, hay dos protagonistas que son estos dos curitas. Uno es Gastón Pols y el otro se llama Javier Lester, que es un actor de Tandil, la ciudad natal de Víctor. La película está dirigida por Víctor Laplaz. Él es el cura viejo. Y después otro de los personajes se llama Paula Sartor, que también es de Buenos Aires. Y tenemos al misionero que tiene gran parte del protagonismo de la peli también, es William Ceri. Y bueno, él ahora no pudo venir porque si no te lo traía él, es más interesante que él te cuente que yo. No, no, está muy bien, Juan. Pero él también se roba gran parte de la película, es una comedia negra, muy divertida, muy divertida. Y a través del humor se abordan también algunos temas medio complicados. Que bueno, eso vamos a dejarlo a criterio de la gente. Claro, la invitación está para que hoy accedan a esta película. Hoy va a estar, se estrena la película hoy en todo el país, así como en las 40 salas de todo el país se estrena en Posadas. Va a estar en el Cine Sunstar a las 19.35. Bueno, toda esta semana va a estar a las 19.35, así que invitamos a todo el mundo que vaya. Claro, que vaya. Y en el Cine Teatro Verá a las 21 horas, de jueves a domingo. Gracias, Juan, por acompañarnos en esta mañana. Y esperemos que... Que la gente acompañe. Si la gente acompaña en el primer fin de semana, nos van a poder reprogramar para las siguientes semanas. Sí, gracias, Juan, por acompañarnos. Nosotros ahora los dejamos justamente con esta invitación que hace uno de los actores, uno de los que está dentro de esta película denominada El Plan Divino, Gastón Bosch. Bueno, hola a todos y a todas, a toda la gente de Misiones. Primero, lo primero que quiero decir es gracias. Gracias por bancarnos, por recibirnos, por darnos calor de la naturaleza y del humano. Nos sentimos... Yo me sentí como en mi casa y quiero primero agradecer y después invitar a todos los que no formaron parte de la película, que formen parte de la película. Como viéndola. Es una película para mí muy linda. La recomiendo. En general no recomiendo películas que haya hecho, pero esta sí, estoy contento, orgulloso. Y los invito a que la compartan. El Plan Divino. Gracias, Misiones. Un agradecimiento enorme a toda la gente de Misiones que me recibió también en esta oportunidad del Plan Divino. Y vamos a estar en Posadas y en Oberá. También vamos a estar en Puerto Libertad, en la plaza. Esta está bueno eso, ¿eh? Me gusta más lo de la plaza. A mí el lugar de ser encerrado no me... Me gusta el aire. Gracias por todo. Gracias.